Con Manel Fuentes, André Té Y lo que apetece a esta hora de la mañana, reírse un poquito Pero qué rica que viene, estamos que no tiramos Vaya esa bromita, hombre que tenemos Pero frasquita rica A por ella, vamos ¿Quién es? Oye Sí Vamos a ver una cosa, hemos puesto la caldera Y ya estáis llamando que dices que pierde agua Y la caldera nueva Te has equivocado, eh Vamos a ver una cosa Es decir, intentar mirar a ver si pierde agua por el motor O es algún manguito Porque habéis estado tocando vosotros ahí el fin de semana Te has equivocado Escucha, vete a la caldera, mira a ver si está perdiendo agua, anda Te has equivocado Que miren la caldera Te has equivocado Oye, que se cuelga Que mírame la caldera, anda Pero para qué te voy a mirar la caldera, si yo no tengo caldera Será posible, vaya, vaya Si has llamado a un número que no es Pero escúchame un momento A ver si te voy a mandar para allá A los chavales, para que te miren la caldera Y no va a estar perdiendo por el motor ¿Quién eres tú? Baja la televisión, haz el favor ¿Quién eres tú? Por favor, te lo pido, por favor Bájame la tele Mira, no tengo caldera Tengo la mañana muy ocupada Así que llama a otra Mira que te gusta el cachondeo Oye Diga Oye Vamos a ver una cosa ¿Dices que la caldera no funciona ahora? Que no, no entiendo nada Que si me escuchas Sí Vamos a ver, que qué le pasa a la caldera Que han ido los técnicos y dicen que no pierde agua ni nada Yo no entiendo eso Que si te está perdiendo agua a la caldera Que no Entonces, ¿pa' qué llamáis? ¿Pa' qué llamáis? Bueno, este... Este teléfono... El teléfono este no es Pero vamos a ver una cosa Escucha Sisto ¿Qué? Que qué le pasa a la caldera, Sisto Que yo no tengo caldera ninguna Pero si has llamado Que dices que te está perdiendo agua al motor No, no, no es Se ha equivocado Sisto Se ha equivocado Pero si es que cada día estás peor del oído, hombre Por Dios Yo no tengo caldera ninguna Pero ¿cómo que no? Si te la pusimos el otro día ¿El otro día? Sí Oye Escucha ¿Qué? Que si vas a ver a Jesús Luego Yo no tengo caldera ninguna Ya le he dicho Pero escúchame ¿Qué te estás poniendo? Diga Oye, que se cuelga ¿Qué? Que se cuelga Que se cuelga el teléfono Que se cuelga Sisto Escucha ¿Qué? Que cómo va la caldera La has hecho un vistazo Que yo no tengo caldera ninguna Ya le he dicho Pero ¿cómo que no? Se ha equivocado Pero escúchame Sí Se ha equivocado Pero escúchame Pero ¿Qué? ¿Qué? Abre el grifo Este número no es Pero abre el grifo Este número no es ¿Qué quiere? Escúchame Que te estás poniendo ya doblado Ustedes gil... Pero escúchame ¡Eca! ¡Oye! ¡Hala! ¡Oye! ¿Qué? Que miren la caldera A ver Que yo no tengo caldera Que me miren la caldera Que me estás haciendo reír Mírame la caldera Anda Que yo no tengo caldera No me fastidio Ustedes A molestar Oye Este número no es Escúchame Que me estás haciendo reír He terminado Sisto Diga Oye Oye Que escucha Que es que me he equivocado Y estaba llamando a uno Que no era el de la caldera Que se ha equivocado Que ya lo sé Si es que estaba hablando con uno Que no se enteraba De nada Un tal Sisto Y es que Claro El hombre decía Oye Que no es aquí Que no es aquí Digo Pues ya lo sé Y es que me has dicho Que estaba la caldera ¿Qué haces? Que caldera Nico Yo no tengo caldera Ninguna Y haga el favor De no tomar Que sí Que ya lo sé Ya lo sabe Ya lo sabe Que me he equivocado Bueno Si alguien quiere una broma Fresquita, rica y personalizada ¿Qué tiene que hacer? Tienen que mandar un email Atrévete Arroba Cadena Dial Punto com Que estoy aquí Esperándose ese email Vamos La verdad es que no falla Ni los viernes No se coge puente Aquí está La bromita Fresquita, rica Pero que rica Que viene hoy Ya con un toquecito Ya fin de semana Toquecito de humor Y claro que sí La bromita Fresquita, rica Estamos llamando A cualquier parte de España Soy Jonathan Estáis interesados En saber Quien es la persona Que está al lado Del teléfono Es increíble Que guapo soy Estoy depilado Estoy con un brillo especial También Estoy dando Aceite de castaña ¿Sí? Hola Estás en directo Ahora mismo De la radio ¿Qué tal estás? Me encanta tu sonrisa Soy Jonathan Soy uno de los locutores Más guapos Y narcisistas De este país Estás hablando Con un conductor Ahora mismito De un programa Donde estoy ahora mismo En camiseta corta Posiblemente Con unas piernas De haber tirado ayer De sentadilla Bastante especiales Y sobre todo Con un pecho Que parezco un palomo ¿Qué tal estás? Pero que a mí Esto es una mentira No, cariño Estás hablando ahora mismo Con uno de los locutores Más guapos de este país ¿No te gusta mi voz? ¿De qué programa? ¿De qué programa de radio? Al final te lo digo Porque hay una sorpresa especial Por eso te digo Que no conoces mi voz Soy Jonathan Se me llena la boca Mira Jonathan Estoy mazado Hay que reconocerlo Estoy tirando de hierro mucho Y sobre todo Me encanta hablar con vosotras Muy bien Fuera Hola Diga Hola Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Estás hablando con Jonathan Estás en directo En la radio ¿Qué tal estás? Hola, muy bien Me encanta hablar contigo Que seas tan simpática Y sobre todo Que tengas esa sonrisa tan especial ¿Cómo estás? Genial ¿Cómo te llamas? Yo soy Serafina Ay, me encanta tu nombre Es un nombre muy especial ¿Dónde estamos llamando de España? Porque no sabemos ¿Estamos llamando al voleo? Estamos llamando a Toledo Estáis llamando a Toledo Qué estupendo la mancha ¿Verdad? Maravillosa Sí, sí Tiene unos paisajes buenísimos Tiene además un aceite espectacular Hay que decirlo Ya te digo Y hay también mucha caza Las cosas como son El otro día estuve por la zona Y comí un poquito de jabalí Riquísimo Ah, sí, sí ¿Y qué tal estás? ¿Soltera? ¿Casada? ¿En qué estado te encuentras? Casada Casada Bueno, perfecto No pasa nada Estás cómoda Estás a gusto Posiblemente estás feliz en tu voz Se nota Perfectamente Que estás feliz Yo soy Jonathan Soy un locutor Soy el hombre más guapo Que existe en este país Estoy fuerte Estoy armimito bastante mazado Hay que reconocerlo Estoy entrenando muy bien Y tengo, bueno Es verdaderamente un encanto especial De poderte decir Que me encantaría saber Que has desayunado esta mañana Yo soy de dulce Eres de dulce ¿Qué te gusta, por ejemplo? De unas magdalenas Magdalenas muy ricas Un borrachito Un borrachito muy rico también ¿En cafetito siempre mojadito? No, yo colacao Ah, colacao Ay, qué rico Qué rico calentito, ¿verdad? Sí, es importante Y por lo demás ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, muy bien, muy bien Bueno, qué canción te gustaría Que te pusiera ahora, por ejemplo, para ti No sé, qué canción te gustaría ¿Qué canción, qué canción? Sí, una que tengas en especial Venga, Juanito Valderrama Lo que tú quieras Sí, te voy a poner una de Juanito Valderrama Muy especial Espérate que está el técnico Es el cachorrillo Se llama el cachorrillo Está buscando la canción Entonces te vamos a poner una canción De Juanito Valderrama Dedicada para ti Sí, tenemos una canción aquí De Juanito Valderrama Me está diciendo el técnico Mira, mira Mira qué bonita que es Mira, mira Entra Música Mira, mira qué música Mira qué bonita es En una tienda muy rara Me compro una antología Me compro una antología En una tienda muy rara En una tienda muy rara ¿Te gusta, Serafina? Sí, sí que me gusta Qué subidón te está dando, ¿verdad? Bueno, tope ¿Estás haciendo deporte, Serafina? No, ahora mismo no Pero voy a salir a hacer deporte Me estaba poniendo las zapatillas Te estabas poniendo las zapatillas Qué maravilla ¿Vas a andar un ratito, por ejemplo? ¿Horita y media o...? Una horita o cosas así Que luego tengo que ir de viaje Ah, vale, perfecto Bueno, pues que tengas un feliz día Mi nombre es Jonathan Somos del programa 3BT de Cadena Dial Y simplemente decirte Que tengas un feliz día Que eres muy simpática Muy bien, Jonathan Muchas gracias Serafina, que tengas un feliz día Un beso muy grande Y que lo pases muy bien Y que ese deporte vaya a tope ¿De acuerdo? Muy bien, que tengas buen día Igualmente Adiós, Jonathan Un besito, chao Chao, bonita Chao, chao, chao Chao, chao, chao Y si alguien quiere una bromita a medida ¿Qué tiene que hacer? Mandar un email a 3BT Arroba CadenaDial.com Son gratuítex Junto a la sucita la bromita Qué rica Pero si vienen bermudas O en tangan ¿Qué viene esta broma? Yo creo que las dos cosas Bromita fresquita muy rica Venga, por ahí ya Muy buenos días Mire, soy el responsable de autos Que parece ser que tiene usted un problema Con el vehículo que se le vendió Sí ¿Qué es lo que le ocurre? Bueno, el coche es que la caja de cambios estaba tocada Y la transmisión Ya la tuvieron que desmontar la transmisión ¿Vale? Se me la han contado Porque estaba mal sellada Y perdía líquido la transmisión Y ahora en la caja de cambios Pues está tocada En la caja de cambios Hay un grilleteo ahí Que por lo que sea Este coche ha estado maltratado O ha estado lo que sea Y no se le ha hecho La revisión Que se tenía que haberle hecho Conforme a mí me dijeron Que el coche estaba revisado Cien por cien Y eso no es cierto También le digo De que me dijo De que habían estado De que habían cambiado filtros Y totalmente mentira ¿Vale? Porque le hice yo la revisión Cuando me subí aquí a Tarragona Y los filtros quedaban asco Pero bueno Es un tema que tampoco ¿Es usted mecánico Para saber de todo esto? No, eso no ¿Qué me va a hacer ahí a Mar? En plan En plan a mí atacándome Cuando tengo un problema Con el coche Y el coche está en el tiempo ¿Me va a llamar a mí atacándome? Yo intento hablar con usted No, yo no soy mecánico Pero tengo un mecánico Mejor de los que tenéis vosotros En vuestra casa Vale, si me vais a llamar En ese plan No tengo nada que hablar Con vosotros No, no se ponga así Es con la única persona Me parece un poco Decente en esa casa ¿Vale? Que es con la que he podido hablar Realmente bien Relájese Porque yo estoy llamándole No, no, relájese usted Relájese No, yo estoy relajado Venga, hasta luego Vamos a intentar Llevar una conversación No, no, no vamos a intentar Nada No vamos a intentar Nada ¿Vale? Todo lo que le tenga que decir Estrella Estrella ya me lo comunicará a mí Sí, pero que le voy a explicar Vamos a ver Primeramente Todo este tipo de situaciones Cuando se vende un coche De segunda mano Y cuando se vende un coche Digamos Con responsabilidad nuestra Del concesionario Ustedes Lo primero que tienen que hacer Como cliente Se lo digo Para que lo sepa usted Porque quiere usted Llevar el título De razón Y no la tiene Hay que hacer Un chequeo al coche Que usted no lo ha hecho Y yo tengo que hacer Un chequeo al coche Cualquier persona Que compra un coche De segunda mano Hay un chequeo Antes en los concesionarios Que usted paga 100 euros O 150 euros O 200 euros Y le hacen Una investigación Al respecto del coche Y si el coche Estuviera tan mal Como usted dice Nosotros no lo podríamos vender Ahora como demuestra usted De que yo se lo he vendido mal El coche Y de que usted No lo ha robado a usted Bueno, yo no tengo Que demostrar nada La caja de cambios Está tocada Y tengo un año de garantía Pero me parece perfecto Pero quiero decir Es que me habla usted A mí como si usted Fuera mecánico Mira, yo no soy mecánico Te has enterado Pero yo tengo Mecánico en condiciones ¿Te has enterado o no? Bueno, yo simplemente Le voy a decir No, es que no se puede Hablar con usted, caballero Llámale otra vez Oiga, usted no tiene trabajo No, perdóneme Un mogollón de faena ¿Me entiendes? Sí, caballero Yo sigo en el camión A ver si voy a estar todavía aquí Le estoy hablando Con educación, caballero No, no Espérese Que le tengo que decir algo Espérese Llámale otra vez Si se pone Te pones tú Vamos a seguir intentándolo Sí ¿Qué pasa? Que le estoy llamando Y no parece comunicar A ver, estoy hablando con Estrella Porque me está llamando un hijo No sé qué De un responsable Y tú ¿Por qué me llamas Con un número privado? Escucha un momentito, Oscar Escucha Soy Isidro Montalvo De Cadena Dial De Atrévete O Isidro me cago en tus tripas Mira que estoy harto escucharte Y qué ganas te tengo ahora Bueno, Oscar Un abrazo muy grande Un abrazo, Reme Chao, 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 chao Pareja Chao, chao, chao ¿Quieres que Atrévete Gaste una broma A un amigo familiar tuyo? Escríbenos un email a